Contigo Contigo, quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Contigo Quiero escuchar contigo Esta canción que solamente habla de ti y de mí Contigo Contigo Yo soy yo contigo Y me haces falta Ya no puedo vivir sin ti Yo contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Hoy vuelvo a encontrar Mi corazón Que lo tenía escondido Dentro de un cajón Cerca del afecto Hice el manual De cómo hacerme un hombre Y lo pasé tan mal Mirando alrededor Estando tan perdido Fuera de control Cerca del peligro Sin equilibrio Y perdiendo el norte Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Por qué? Me quise tan poco Comenzar Da vueltas Do vueltas y vueltas Me hice Me hice Esas heridas en mi interior Inofensivo Ser en amable y cariñoso Y yo me pregunto ¿Por qué? Porque no quise tan poco Me encerré Dando vueltas y vuelto a algo que yo creer Por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo Soy un escudo Soy hipersensible Una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Por paranoia Si aún me hice Esas heridas en mi interior Y por pensar tengo un millón de cicatrices Soy un escudo Soy hipersensible Una barrera al corazón Una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Por paranoia Si aún me hice Esas heridas en mi interior En mi interior En mi interior Un millón de cicatrices Un millón de cicatrices Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Pero he compromisadas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se quejaba Fría cuando te marchas Y he blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Un millón de cicatrices No me dientes Ojo Oh, 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 oh Y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto Con las manos tan llenas, cada día más flacos Inventamos mareas, tripulábamos barcos Y anzandía con besos En el mar de tus labios Y anzandía con besos No sé si quedan amigos y si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que el malo sea hoy No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van rapiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives solo Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no quiero recordar Y darle tiempo a este momento Que me ayude a superar Que me dé tu sentimiento Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Al dolor Al dolor Al dolor Aún puede mejorar Aunque pueda encontrar Al dolor A mí me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr ¡Bien! 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 Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza Aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que piterse largué Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuidé y te guardé A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma Me calma Si te llevas mi Llevarte la parte que me sobre mí Si te marchas viviré Con la paz que necesito de tanta ansia Fue un buen día junto a mí Y parecía que quiera quedarse aquí No había manera de charrir Si piter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé En mi tiempo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Si te marchas viviré Con la paz Que necesito y tanto ansia Espero que no vuelva más, que si quede tranquilito como está Que él ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar la zona mala Ya que ahora haces cansado Que campanilla te cuidi Y te guarde Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar, me da pena tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver mírame y dime tronco No veo ni sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en liste no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zonas super mega guay y ni calaveras Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar Y, y, nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver mírame y dime tronco No veo ni sitio y no puedo aparcar Ya se aparca del coche y ahora búscalo del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Y ahí quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver mírame y dime tronco No veo ni sitio y no puedo aparcar Hola, no veo ni sitio y tengo que hablar Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños que lo sentían todo Yo lo sigo sintiendo hoy por ti Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos y no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, seguro que volverán No sigo sintiendo, te echo de menos que acabe mi soledad Volverán, seguro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Te miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo hoy por ti Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo Que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto Y que estoy acojonándome Y que estoy acojonándome sin ti Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Seguro que volverán No sigo sintiendo, te echo de menos que acabe mi soledad Seguro que volverán 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 Seguro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán 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 Y que estoy acojonándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Volverán Seguro que volverán Te he buscado en mis sueños y ahogándome Te sigo sintiendo y te echo de menos que acabe mi soledad Volverán Volverán Te juro que volverán Y volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Y volverán Y volverán Oye José escúchame que no lo hice queriendo Yo te fui a buscar y me lié por cierto Que día más bueno Que buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda que el momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco Que va, que va Lo que yo estoy es un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Subí las escaleras del humilde chalet Con su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama vi a mi amigo José En un portarretratos ahí mirándome Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien Lo hice casi obligado, no sabía qué hacer Espero que lo entienda, que lo sepa ver Fue un momento muy duro, él lo va a entender Y ahora estoy volviéndome aún más loco Que va, que va Lo que yo estoy es un poco más nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Mira tío, entiéndeme que no soy un mal tío Que soy muy sensible y lo hice con cariño No quiero que pienses que de ti me río Que me gusta tu madre José Es que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Pues que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Que entrara adentro Ok